Conozca las 10 principales acciones de cooperación del IICA en Chile este 2022. Avanzamos junto a importantes sectores del país en el camino hacia una producción más limpia y sustentable. Junto al sector lechero chileno, capacitando a auditores y desarrollando recursos de apoyo para los productores lecheros que quieran certificarse en sustentabilidad láctea. Con Chile Prunes, se inició el proceso de desarrollo del estándar de sustentabilidad para productores de siluelas deshidratadas basados en el programa Chile Origen Consciente. En mitigación y adaptación al cambio climático, continuamos promoviendo la tecnología del arroz climáticamente inteligente con el System of Rice Intensification, que utiliza 50% menos de agua que en inundación. Investigación participativa junto a línea y a productores, culminando con el Encuentro Anual del Arroz 2022 Maule Ñuble. En la región de O'Higgins, arrieros y ganaderos se capacitaron en capacidad de carga, alimentación animal, avanzando en un pastoreo sustentable y la preservación de suelos. Un IICA de Puertas Abiertas ha seguido implementando el sistema de riego con vasijas de barro. Junto a Línea y a la Universidad de Valparaíso, logrando buenos resultados en un primer estudio de riego de acelga con agua de mar, utilizando las vasijas como filtro. Como aporte al fortalecimiento del programa de recuperación de suelos degradados, junto al SAG e INDAP, implementamos un sistema de producción de biofertilizantes. Un trabajo con líderes de la agricultura familiar campesina del secano costero chileno, culminando con un seminario internacional sobre biofertilizantes y suelos vivos. Se facilitó el ingreso de productos chilenos al mercado norteamericano mediante un conjunto de acciones y capacitaciones para fortalecer las capacidades del sector agropecuario de Chile en el cumplimiento de la nueva ley, FISMA, Food Safety Modernization Act. Finalizamos la primera encuesta de percepción de riesgos y calidad alimentarios en consumidores chilenos. Un apoyo al sistema de control de alimentos y al sector productivo nacional en el marco del proyecto Icaxipia, que permitirá el desarrollo de mejores políticas públicas, para el fortalecimiento del sistema de inocuidad de los alimentos en Chile. Colaboramos con la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural en la organización de la decimotercera reunión anual del Foro Global de Servicios de Asesoría Rural, cuyo tema central fue Sistemas de Extensión Sensibles a la Nutrición. Implementamos huertas hortícolas con lideresas mapuches con la tecnología de riego ancestral con vasijas de barro en la Araucanía, generando ingresos para los artesanos que producen las vasijas y sin usar energía para el riego. Desarrollamos un licor de cáscara de limón junto a los pequeños productores de Cerro Blanco, en la región de Coquimbo, generando economía circular e incrementando sus ingresos mediante el valor agregado. Implementamos un sistema circular de obtención de agua a través de una máquina que la produce a partir de la humedad relativa ambiental. Hemos logrado que en la oficina de IICA en Chile el consumo de agua se obtenga de forma sustentable, dado que la máquina funciona con energía proveniente de un panel fotovoltaico. Este 2023 continuaremos brindando cooperación técnica con foco en la sustentabilidad. Y recordemos que la agricultura es importante tres veces al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!